Bueno, voy a explicar tres formas con las que puedes gestionar los pedidos si tienes una tienda online, es decir, si vendes productos físicos en internet pues cuando te llega un pedido, tres formas con las que puedes gestionarlo y voy a decir un par de cosas que son muy importantes y tienes que tener en cuenta, o sea, simplemente para que las tengas en cuenta si vas a empezar un negocio, quieres llevar tu negocio a internet de alguna forma a e-commerce o si ya estás gestionando un negocio de e-commerce pues a lo mejor te ayudan estos consejos obviamente todos basados en cómo lo hacemos nosotros en la tienda online, en Amazon y tal aquí estoy en las oficinas de la tienda online, ya las conoces si has visto el vídeo anterior y ahora voy a enseñar de hecho cómo gestionamos los pedidos y cómo lo hacemos todo para que si tienes este tipo de negocio pues te ayude, ¿no? Entonces, la primera forma, número uno, es gestionar los pedidos tú mismo hay muchas formas de hacerlo y de automatizarlo pero la número uno, no te puedes olvidar, que es gestionar los pedidos tú mismo o tú misma y es cuando te llega un pedido tienes una tienda online y Shopify, por ejemplo pues tú lo tienes en stock, en algún sitio lo empaquetas y lo envías y esto es muy importante tener en cuenta ahora les voy a explicar una cosa muy importante de este punto pero me voy a decir los tres rápidamente ahora les voy a enseñar cómo lo empaquetamos nosotros y demás para que sepas hacerlo y el segundo punto sería utilizar un fulfillment, un 3PL que se llama, es decir, un third party logistics o como quieras llamar, hay 400.000 nombres para llamarlo pero básicamente es un servicio en el cual te almacenan tus productos y te los envían entonces yo, en una tienda online tenemos este método es decir, lo hacemos nosotros mismos la gente, aquí, algunas de las chicas empaquetan los productos y los envían ponen las guías de DHL y los envían con otro negocio, con otra tienda online en España tenemos un servicio de logística que almacena y envía los productos cada día les pasas los pedidos en un Excel o sincronizas la tienda los envían automáticamente y la tercera forma sería Amazon y voy a decir una cosa muy importante de Amazon también cuando utilizas Amazon FBA ya sabes que envías el inventario a Amazon y Amazon se ocupa de todo lo que es la logística o sea, cuando llega un pedido tú no tienes que hacer nada ellos lo empaquetan, lo envían se ocupan de envío, devoluciones todo ese tema tú solo tienes que ocuparte de posicionar el producto para palabras clave, publicidad y publicidad fuera de Amazon y una cosa muy importante a tener en cuenta si utilizas Amazon yo personalmente utilizaría FBA es decir, no lo enviaría yo desde mis oficinas, mis almacenes y demás utilizaría FBA porque hay muchas ventajas de utilizar FBA como Prime como la salud de tu cuenta de vendedor de Amazon y tal una cosa muy importante a tener en cuenta es que es caro el servicio de Amazon de Fulfillment es caro pero no es caro del todo porque ofrece o sea, te da mucha visibilidad a tus productos es un sistema de venta que vendiendo en Amazon conseguirás ventas más fáciles digamos pero es caro entonces, si tienes una tienda online también Amazon y una tienda online fuera si quieres automatizar el proceso de Fulfillment yo lo haría a través de un 3PL que no sea Amazon o sea, no utilizaría Amazon como Fulfillment externo para mi tienda online Amazon FBA para vender en Amazon si vendes en una tienda online te alejas de Amazon entonces, una cosa muy importante vamos a ver cómo se hacen los productos aquí cómo empaquetan y tal aquí tenemos stock, ¿no? y aquí es donde se hacen los productos que no se hacen, ¿dónde se empaquetan? quiero decir básicamente voy a girar la cámara para que lo veáis aquí hay algunos productos que tienen que estar refrigerados los metemos aquí y aquí en esta mesa pues están las guías de DHL aquí hay unas compramos guías prepagadas de DHL aquí están las bolsas y cuando hay pedidos pues aquí se pueden hacer pedidos como locos ponen los productos en unas cajitas para que no se dañen envueltos y tal plegan la caja la meten dentro de la bolsa de DHL ponen la guía prepagada aquí y básicamente viene el DHL organizan un pick-up viene por aquí las mete todos en cajas aquí hay algunos pedidos que no sé qué hacen aquí y básicamente estos pedidos pues los viene a buscar DHL porque hemos organizado un pick-up hay inventario al fondo algunas cosillas y a veces o no pasa o pasa tarde entonces vas a no está mal tener un plan de emergencia ir a la oficina a la sucursal de DHL y dejarlos tú mismo esto es una cosa que puedes hacer pero bueno el pick-up se organiza y vienen a buscar los productos básicamente entonces una cosa muy importante es que cómo decidir cómo decidir qué qué servicio utilizas o cuál es el mejor método entonces depende de cómo tengas el negocio o cuánto te cueste a nivel contratar a gente para que haga esto o tú mismo si te quita mucho tiempo a lo mejor necesitas un 3PL Amazon en otro vídeo hablaré más de Amazon de cuándo te interesa vender en Amazon y cuándo no pero ahora quería hablar de logística pura y dura y respecto a contratar un 3PL o no contratarlo o sea un fulfillment tienes que tener varias cosas en cuenta la primera es que cuánto te cuesta o sea cuánto te cuesta el fulfillment cuánto te cuesta contratar a gente para que hagan estas cosas o cuánto te cuesta poner tu tiempo para empaquetar estos productos y enviarlos tu tiempo vale mucho por ejemplo mi tiempo a mí me jode profundamente perder el tiempo en cosas que no o sea que no estoy optimizado para hacerlas yo haciendo paquetes soy un desastre no me gusta hacer paquetes lo odio y o sea cada minuto que pierdo haciendo un paquete lo pierdo pues pensando en el negocio estrategias publicidad pensar en cómo crear contenido marketing hablando con con mi sociedad de posibles lanzamientos de productos o sea olvídate a veces tu tiempo vale más luego nosotros nos sale a cuenta tener gente haciendo esto porque conocen mucho el producto es un producto un poco complejo y tal en España como te digo utilizamos 3PL pero una cosa muy importante que tienes que tener en cuenta es que a lo mejor y esto es a donde iba que es muy importante es el punto más importante del vídeo te diría es que si tú tienes un negocio de e-commerce una tienda online esto lo explico en el curso de e-commerce más en profundidad pero es muy importante si tienes un negocio de e-commerce es importante añadir una propuesta de valor a lo que vendes o sea en qué te diferencias de los demás y puede ser que la propuesta de valor en sí sea cómo envías el producto o sea puede ser que la propuesta de valor sea por ejemplo tengo una marca de ropa de pantalones una tienda online de pantalones o de camisetas o de vestidos o leggings para crossfit el ejemplo que pongo siempre pues a lo mejor tu propuesta de valor es te envío tres tallas o te envío las cuatro tallas que tenemos o las tres tallas que tenemos y nos devuelves gratis las que no te vengan bien puede ser un modelo envías una caja un box y te devuelven las tallas que no le vienen bien para eliminar la incertidumbre de las tallas por ejemplo no sé esto no quiere decir que sea viable me lo estoy inventando pero puede ser que sea una propuesta de valor de cómo una de las propuestas de valor de cómo vendes y el hecho de que te devuelvan los pantalones a lo mejor te sale más a cuenta hacerlo tú en house o sea en vez de delegar esto pues que lo haga tu personal o tú mismo si empiezas en tus oficinas en tus almacenes o lo que sea porque tienes que volver a poner los pantalones en sus respectivas bolsas bien plegados bla 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 si han fastidiado la etiqueta volver a etiquetarlo o lo que sea y volver a utilizarlo para otro pedido puede ser un motivo puede ser que tengas un servicio de suscripción mensual cada mes envías el producto a la gente se suscriben te pagan todos los meses por recibir el producto en casa en caso de consumibles por ejemplo y por ejemplo cada mes me estoy inventando totalmente los ejemplos cada mes les pones un regalito dentro del producto o sea en vez de enviar el bill producto puro y duro pones un regalito dentro de la caja cada mes o un no sé alguna cosa algún extra y a lo mejor te interesa hacerlo personalmente o en tus oficinas que no sé que vayan cambiando y tal y a lo mejor es una tarea un poco difícil de delegar al menos al principio y tal y suma y sigue puede haber 400.000 propuestas de valor con las cuales tú haces esto tu forma de vender el producto en sí la forma de vender el producto ya es una propuesta de valor es una forma imaginativa de venta y de envío por ejemplo o de devolución o lo que sea la forma en que lo empaquetas el box a lo mejor son productos customizados a lo mejor son combinaciones de productos en un box que envías no un producto si envías una combinación de tres pueden hacer combinaciones ellos a lo mejor es complejo y tienes que hacerlo tú o la propuesta de valor la tienes que añadir tú o tu personal y no puedes delegar no tienes que pensar mucho en eso al principio al menos cuando empiezas un negocio y luego el tema para acabar el tema de precios ten en cuenta que Amazon cobra un poquito más de lo normal por fulfillment pero merece la pena si tu producto se vende muy bien en Amazon si la gente está buscando por palabras clave en Amazon y tienes tu producto ahí y te viene en un montón de ventas de Amazon pues merece la pena pagar pero como servicio de logística solo si vendes en tu tienda online no merece la pena por dos motivos uno es caro un servicio de fulfillment fuera de Amazon es más barato dos bueno hay tres motivos dos en Amazon te cobran por producto o sea si tú tienes una media de pedido de cinco productos como nosotros o diez que en cada producto te piden diez unidades diez SKUs y envías te cobran dos dólares por producto por ejemplo en Amazon pues es mucho dinero si tú vas a un fulfillment y le dices mira te preguntarán por ejemplo oye ¿cuál es tu pedido normal en una tienda online? y dices pues normalmente me piden cuatro productos te dicen ok pues te hacen un plan para que no pagues por producto para que pagues por envío a lo mejor y si dices es un producto normalmente pues a lo mejor te cobran por producto te customizan un poco el plan y te sale más barato a lo mejor cada envío de cuatro productos te sale por un dólar o dos y en Amazon te saldría por diez por eso es importante y finalmente ahora sí para acabar la tercera cosa que tienes que tener en cuenta para la logística de tus productos es que ten en cuenta que si empiezas normalmente quieres alguien que te entiende que te responda y los negocios pequeños las pequeñas empresas que no facturamos cien millones al mes que facturamos entre cien mil dólares al mes o un poco más o un poco menos pues y si estás empezando y facturas menos pues no nos hacen caso o sea normalmente empresas como Amazon empresas como DHL MRV en España y tal normalmente no te hacen mucho caso o sea ellos tienen servicios de fulfillment también y puedes almacenar vender los productos por ejemplo me parece que Zara lo hace con MRV MRW y seguramente lo hacen muy bien pero si quieres entrar a que ellos te hagan el fulfillment será complicado porque ellos están acostumbrados a empresas muy grandes y no te harán caso no te atenderán a las necesidades de una empresa más pequeña necesitas a alguien que puedas llamar por teléfono puedas enviar un email y decirle oye perdona tengo una duda o lo que sea necesitas un fulfillment más adaptado a ti más que tenga o sea que yo por ejemplo en España fui a ver las oficinas conozco a la gente y bueno te atienden muy bien la verdad ya en el curso lo recomiendo y tal y es lo que recomiendo es lo que he encontrado yo más óptimo Amazon FBA para cuando vendes en Amazon sí o sí utilizar FBA y utilizar FBA para vender en Amazon FBA dos si vas a utilizar un 3PL utilizar uno fuera de Amazon o hacerlo tú mismo son las opciones que yo he encontrado más óptimas hemos probado todo y esto es lo que lo que estamos haciendo ¿no? y básicamente es todo lo que tenía que decir me parece no sé si me dejo algo importante pero déjame en los comentarios si tienes dudas sobre cómo crear una tienda online sobre tu tienda online si ya la tienes sobre tu negocio de e-commerce las intentamos resolver en otro vídeo muy importante sígueme en Instagram muy importante y también si no estás suscrito o suscrita pues suscríbete y clica en la campanita de notificaciones muy importante porque hago directos hago estrenos hago muchas cosas en YouTube y si no tienes la campanita de notificaciones activada pues YouTube no te avisa no sabes ni siquiera que estoy en directo ni siquiera que he subido un nuevo vídeo por lo tanto activa esa campanita sí o sí también dejo por ahí mi Instagram en la descripción en las tarjetas por si quieres seguirme también hago muchos directos en Instagram y resuelvo muchas dudas hablamos de temas interesantes de negocios online y tal y marketing así que sígueme muy importante y nada nos vemos en otro vídeo chao